El resultado fue negativo. ¿Qué rescatás de la actuación de los futuros? Bueno, la entrega de por ahí empezar un partido, ganando los primeros primeros minutos. Es muy difícil enfrentar un partido contra los mejores del mundo. Creo que más contra ellos es muy difícil. Pero bueno, en ningún momento el equipo llegó el partido, luchamos hasta el final. Tratamos de hacernos fuertes las cosas que por ahí nos salieron bien. ¿Cómo juega en la cabeza de ustedes a ver que intentan mejorar partido tras partido, año tras año, pero con Nueva Zelanda siempre se hace tan difícil? Bueno, la verdad que sí. Es muy frustrante por ahí no ver los resultados en cuanto al marcador. Pero nosotros sabemos en qué cosas vamos avanzando, en qué cosas vamos mejorando. Y bueno, vamos a seguir por el siguiente camino, trabajando duro y trabajando mejor en todos los aspectos. Tommy, los últimos dos años siempre hicieron más puntos en Nueva Zelanda que en Argentina. A veces puede ser que hice una presión jugar contra los All Blacks acá en Belén o en Buenos Aires, porque siempre está como que es el partido a ganar, el partido que toda la gente espera en el año. No, no, no creo, no creo. Al contrario, para nosotros, el marco del público, la potencia, y bueno, el mejor equipo juguario local se hace fuerte. Es difícil mantener la presión, la intensidad con la que salieron a jugar el segundo tiempo. Imagino que el día que se pueda hacer eso, los 80 minutos, las cosas van a ser diferentes. Sí, obviamente más que nada cuando los entregas o los coges de atrás por el primer tiempo, en el segundo por ahí es mucho más difícil tratar de plantear un sistema de ataque de la manera más, por decirlo, ofensiva. ¿La acumulación de derrotas les está afectando o juega como un factor mental para el equipo? Y bueno, creo que las derrotas a cualquier equipo les juega en contra y más mentalmente, pero bueno, nosotros sabemos, como te decía antes, y vamos a seguir haciendo un papel, y a poquito para en algún momento poder ganar con el año anterior, es algo que supiera mucho en el Scrum. Vos, a ese favor, ¿cómo lo vivís, cómo lo tomás dentro del partido? Bueno, el Scrum es algo muy especial para nosotros, para los argentinos y más para los Pumas. La verdad que lo trabajamos muchísimo y queremos ser de los mejores Scrums del mundo y que nos vaya mal, es algo muy frustrante y lo trabajamos muchísimo en la semana, lo ha dado muchísimo y bueno... ¿Cómo están físicamente después de tantos partidos durante un mismo año? No, creo que bien, igual que todos los equipos, supongo. Por ahí, en este torneo particularmente se hace un poco más largo porque los partidos son durísimos, los viajes son durísimos, pero bueno, ya estamos contentos de estar aquí en Argentina, estos partidos jugadores locales nos hacen muy bien en la clase. Gracias. 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 Gracias.